Quintana Roo es una puerta de entrada muy importante del país, pero también uno de los estados con más alto índice de vacunación, el 99% de la población, con al menos una dosis y cerca del 95% con el esquema completo. Pero hay que seguir siendo responsables que ha valido la pena. Usemos el Curobocas que es obligatorio en la entidad. La vacuna y el uso del Curobocas son las dos medidas que más ayudan a prevenir el contagio de la nueva variante del virus, así como de cualquier otro. Pero no hay que alarmarse, sino mantener los hábitos que son el mejor escudo para evitar contagios. Carlos Joaquín, titular del Ejecutivo, expresó que mantenernos en color verde con las medidas sanitarias que exige esta nueva normalidad permitirá seguir avanzando en la recuperación económica, misma que se refleja en más vuelos que llegan a Quintana Roo y representa más empleos para la gente. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunco Noticias.